Hay reacciones, por supuesto, la jefa del RENIET, Carmen Velarde, se pronunció sobre el fallo del Poder Judicial que ordena este pago de 240 mil soles a la presidenta Dina Boluarte. Ha mencionado que el pago a la mandataria se realizará en el año 2025. Lo que dijo es que hay otras personas delante que están esperando el proceso. El que decide cuánto dinero nos va a dar para poder hacer esos pagos. 240 mil soles para la presidenta Dina Boluarte. No, perdóneme, no tengo en este momento, no podría apreciarle cuánto es el monto, eso lo maneja el procurador público a cargo en el RENIET, pero de todas maneras nosotros cumplimos con el pago en la medida que haya un dinero para pagar. Si no, tendrá también que hacer la espera. ¿Por qué? Porque hay otras personas que han ganado también otras sentencias y que se encuentran adelante. ¿Ustedes van a cumplir justamente con ese pago que ya ha dispuesto el Poder Judicial? Nosotros tenemos que cumplir con todas las sentencias judiciales. Ahora, ¿los pagos cómo se hacen? Primero hay un orden. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen sentencias judiciales que han ganado previamente y están también a la espera de sus pagos. Ellos son los primeros que van a tener que cobrar. Ahora, para hacer estos pagos se coloca toda la lista de personas que están pendientes en un módulo, un aplicativo que tiene el Ministerio de Comisiones Finanzas y finalmente ellos deciden cuánto es el monto que nos van a dar. Y de ese monto es el que van a comenzar a cobrar los trabajadores que ya tienen sentencias. De lo que yo recuerdo, la señora estaba programada para el año 2025. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están delante que están esperando también cobrar sentencias judiciales. ¿No se va a dar de alguna manera una prioridad por el hecho de que sea la Presidenta de la República? No, en absoluto. Perdóneme, creo que en mi gestión a lo que hemos tratado de hacer siempre es ser objetivos y bastante técnicos. Nosotros hemos cumplido con varios de los trabajadores en esto y se tienen que respetar las normas. Y yo creo que las autoridades, los funcionarios públicos, somos los primeros que tenemos que respetar justamente esas normas. ¿El RENIT va a apelar justamente a esta medida ya? Porque creo que es segunda instancia ya también que se va a apelar. Bueno, perdóneme, tendría yo que consultarle al Procurador Público cuál es su estrategia de defensa. No soy yo quien la maneja, pero en todo caso podría hacerle esas preguntas a él para poder hacerla llegar al país. Recuérdenos por qué son esos pagos, por favor. Le comento, lamentablemente durante muchos años RENIEC ha tenido personas por honorarios profesionales como locadores de servicios y estas personas han colocado varios procesos judiciales contra RENIEC porque sostienen que han estado trabajando como personas en una planilla, digamos. Esto ha significado que RENIEC ha perdido algunos casos y ha tenido que ir pagando. Algunas han sido incorporación a planilla de sentencias judiciales. Nosotros hemos cumplido varias de estas sentencias que estaban esperando desde el año 2016. RENIEC ha incorporado cerca de 671 trabajadores en cumplimiento de las sentencias judiciales.